5, 4, 3, 2, 1, 0. Inición, lanzamiento. Misión CRS-23, lanzamiento de Falcon 9 con una Cargo Dragon a la Estación Espacial Internacional. Estamos viendo la repetición. La presión en las cámaras de combustión es nominal, nos dice el director de vuelo. Espectacular el sonido, cuando el cohete ya está próximo a estar supersónico, estaba a 500 km por hora. Es brutal la aceleración de estos 9 motores Merlin en el ascenso. Cuando ese cohete se aproximaba a lo que era el máximo Q, que es el momento donde recibe el máximo estrés, el momento más crítico del estrés. 1000 km por hora acaba de pasar. Gracias, Diafragma, por ese comentario. Y que te gustó la transmisión. Bueno, en este momento escuchamos algo que se nos pasó en el momento del despegue. Es que a partir de este momento comienza el enfriamiento del motor de vacío, o sea, de la segunda etapa, el que se va a encender ahora dentro de un año. Andrew Hernández dice que SpaceX publicó de que el acoplamiento va a ser a las 11 horas del este. Bueno, yo estaba leyendo la página de NASA. Puede que haya alguna desinformación, pero bueno, vamos a estar atentos. Lo mejor para ver el acoplamiento es que estén suscritos al canal. Yo sé que tú lo estás, pero le digo al resto de la gente que estando suscriptos y activando las notificaciones van a poder ver todas las transmisiones que hacemos en directo y en español de todos los eventos espaciales. La interetapa acaban de cortar esos nueve motores Merlin y se van a separar las etapas y separación confirmada. Ahora viene el encendido de ese motor de vacío que se ve a la derecha, la segunda etapa, mientras el booster comienza a regresar hacia su camino de regreso a tierra. Para aterrizar en el barco dron en su primera misión, el nuevo barco dron autónomo, totalmente autónomo de la compañía. Impresionante cómo se ve la telemetría de las dos etapas. A la derecha, la que continúa al espacio y a la izquierda, la que continúa ascendiendo por su gran impulso que lleva hasta que llegue al apogeo, a la altura máxima y empiece a caer frenéticamente a los cielos. Esa caída es frenada por un encendido de sus tres motores, de tres de sus nueve motores. Y luego, uno solo, el central, para hacer el aterrizaje en el barco dron, Azure Followed Gravitas, ASOG. En el minuto 109, se ve la onda cuando rompe la barrera del sonido, ¿no? Dice Ricardo Andrés, es muy posible. No me di cuenta, no me fijé. Lo voy a mirar luego en lo que quedó de nuestra transmisión. Pero sí, es muy posible que sí. Rubén Verón dice, esto se pone cada vez mejor. Buena transmisión, Daniel. Muchísimas gracias, Rubén. Gracias a todos por estar acá con nosotros. Les voy a pedir un último esfuerzo que compartan esta transmisión con todos en sus sitios web, en Facebook, en WhatsApp, en los grupos, en todos los grupos y en todas las redes sociales. Así nos ayudan a aumentar nuestra comunidad a seguir creciendo. Tenemos una página web nueva, rdronui.com. Allí ponemos todas las noticias y novedades. Entonces, súmense a nuestro servidor de Discord, que somos más de 3.000 en esa comunidad. Es gratis. Ahí nos enteramos absolutamente de todo. Voy a dejar el enlace al servidor de Discord. Para los que no sean miembros de nuestra granja, súmense. Súmenes. Muy buen dato, Joan. Silvia Carolina Flores dice, gracias, Dani, por la transmisión. Gracias a ustedes por estar así. Bueno, ya vemos como este booster está cayendo. La altitud está disminuyendo y aumenta la velocidad. Es una clara indicación de que este booster viene frenéticamente a caer en el océano. Y no se desintegra justamente porque hace ahora encendido de esos tres motores centrales Merlin. Está marcado aquí en la línea de tiempo. Vemos que se aproxima al momento del encendido. Y lo vamos a ver en doble pantalla. Va a seguir a la derecha este motor que sigue empujando. Y ahí vemos a la izquierda el encendido del booster. De los tres motores del booster. Que está ahora con las aletas desplegadas para comandar, ayudarlo a comandar en la parte atmosférica en su regreso. Leandro Hernández dice, me voy a continuar durmiendo. Buen domingo a todos. Un abrazo. Leandro, gracias. Gracias por estar acá con nosotros. Saludos de México. Nos decía Juan Jiménez. Aquí desvelándome viviendo una de mis pasiones. Los cohetes espaciales. Muchísimas gracias, Juan, por estar acá con nosotros. Bueno, viene el momento del aterrizaje. Lamentablemente esperábamos que, por ser un barco nuevo, con nuevos sistemas de antenas y Starlink allí colocados, tengamos mejores imágenes. Sí fueron mejores, pero no del todo como esperábamos, por ejemplo, esta. Acá lo vemos que las imágenes de a bordo del booster se entrecortan. No es fácil, eh. Ojo que no es fácil hacer esta transmisión desde 300 kilómetros de distancia. Lo están haciendo remoto. Y aquí vemos la superficie del barco con el reflejo de ese cohete mientras viene el momento de la trasera. Y aquí vemos la próxima. Rachel Moon. Nos dice buenos días. Estoy desayunando y me perdí el lanzamiento, pero lo habría ahora repetido. Gracias, Daniel. No, muchas gracias a ti, Rachel, por estar aquí. Bueno, a Shortfall of Gravitas vemos que capturó perfectamente y luego el autograver es automático. Es una grúa de arrastre terrestre que se acerca y asegura las patas de ese cohete para que ese cohete no se mueva con el oleaje y no se le vaya a caer del barco. ¿No? Podría haber en un futuro, dice Álvaro Martín, algún tipo de motor eléctrico. Supongo que es imposible porque necesita algún tipo de empuje de gases para poder despegar. Pero imagina un despegue sin casi sonido. Hay un video en YouTube donde muestran su funcionamiento. Le dice Newark Fire. Sinceramente tengo mis dudas porque el problema con los motores eléctricos es la densidad de energía que puedes almacenar en una batería. Entonces, con energía eléctrica es muy difícil lograr tener almacenada esa cantidad de energía que se necesita justamente para poder empujar un cohete y colocarla en la batería. No quiere decir que no lo logren, pero por ahora creo que la tecnología que hay para poder tener un motor eléctrico en un cohete no es posible. Lo que sí han hecho, la empresa Rocket Lab, las turbobombas, que aquí no se ven, pero están aquí adentro, que son lo que hacen que empujan a gran velocidad esos gases dentro de la cámara de combustión. Muchísimas gracias Rubén Pedrón, una turita para la placa video, se va a la editar para ver el que se viene. Muchísimas, muchísimas gracias por esa donación Rubén. La verdad, estamos al tope con nuestro procesador. Fíjate que ahora no tenemos las cámaras de nuestros amigos y mirá, estamos transmitiendo con nuestra tarjeta on board. Y ahora sí, estamos al 94, 95% de nuestra capacidad de procesador. Necesitamos cambiar, la verdad. Cambiaba, no, agregar una tarjeta video. Saúl Sepulveda dice, ¿dónde muestran el barco drone? Lo busco ya y vemos si lo coloco. Te coloco en el enlace acá para que accedas. Está en nuestro canal, el barco drone. Estoy buscando el video y ya coloco el enlace en el chat. Acabo de colocar el enlace. Totalmente. Vamos a ver el momento de la separación de la Dragon. Este es el momento en que se separa. Ya está a 200 kilómetros de altitud, casi 27.000 kilómetros por hora, que es la velocidad orbital. Luego de esto, la cargo Dragon lo que hace es abrir su cono de nariz para exponer sus escapes de los motores Draco para poder maniobrar con sus propios motores y llegar a la órbita final cerca de la Estación Espacial Internacional y acoplarse. El acoplamiento va a ser automático, monitorizado por dos astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional y los dos centros de control de misión. Y lo vamos a transmitir en directo, mañana, en pocas horas en la mañana. Estén atentos al canal. Bueno, y con esto vamos a finalizar esta transmisión. Vamos a dejar repitiendo el momento del despegue. Pero bueno, lamentablemente vino la hora de la despedida. Estoy preparando justamente los títulos para poder colocarlos. Y nuestra pantalla final. Esta no es nuestra pantalla final. Paso a leer los últimos mensajes. Bárbara Maravoli nos decía, después de tanto Scrooge y algunas fallas, valió la pena esperarte Falcon 9. Es increíble como la compañía SpaceX sigue dando, no solo sigue teniendo una fiabilidad excelente, sino que además nos sigue brindando un espectáculo increíble para quienes nos encanta la tecnología espacial y ver estos lanzamientos, estos espectaculares lanzamientos. Me saqué esta foto en la terraza de mi casa, dice Te cuento, yo uso Linux Mint en el PC porque corres Linux. Mi PC es un AMD 8 Nucleos y un día me compro un AMD Ryzen. Marco Starran dice, ¿cuándo tendremos lanzamientos con humanos? Nuevamente en Naves Crew. Ahora dentro de poquito, dentro de poquito tenemos la misión Inspiration4. Va a ser un lanzamiento similar a este, seguramente sea de día. Quieren darle mucha publicidad al tema, entonces es muy posible que sea de día. No van a ir a la estación espacial, van a estar tres días en el espacio. Cuatro astronautas civiles. La primera vez que va a haber cuatro astronautas civiles en un vuelo espacial. Así que, sinceramente, esto se pone espectacular. Dentro de muy poquito, creo que es el 12 de septiembre, faltan pocos días justamente para poder verlo. Voy a aprovechar y voy a ponerles algo que no nos mostró la NASA, que es la parte final. Esto es una animación de frontera espacial. Muchísimas gracias a nuestros amigos de frontera espacial. Es un sitio en YouTube y página web que les recomiendo. Esta es una animación excelente que vemos de la Cargo Dragon con su puerta abierta. Donde se ve, voy a pasar un momentito para atrás allí. Aquí se ven los cuatro escapes de sus motores Draco que utiliza para maniobrar. Y aquí hay otros más que quedan expuestos cuando se abre justamente la nariz de esta cápsula. Y aquí se ve, este es justamente el sitio que utiliza para acoplarse. En el momento del acoplamiento lo vamos a ver que sale hacia adelante justamente para hacer lo que le llaman ellos la captura rápida. Este es el momento que nos perdimos, que es como hace la apertura de ese cono de nariz. Muy buena animación, la verdad. La verdad que me encanta, lo felicito. Frontera espacial, me saco el sombrero, lo felicito por esta espectacular animación. Bueno, creo que con estas imágenes y la repetición del lanzamiento vamos a cerrar esta transmisión. Nos vemos mañana dentro de pocas horas, quizás 25, 26 horas de aquí. Vamos a estar haciendo esa transmisión del acoplamiento en directo de la misión. Esto, esto que se ve ahora acá. Con el módulo de armonía de la Estación Espacial Internacional. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias a los moderadores, gracias a los miembros VIP por ese increíble apoyo que nos dan. Si se suman como miembros VIP, un dólar por mes, nos apoyan muchísimo, les agradezco mucho. Pueden ser miembros VIP Plus también y apoyarnos un poco más. Estar suscriptos, compartir la transmisión, ser parte de nuestra comunidad. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en todas las redes, están aquí y les voy a colocar en el chat las redes sociales justamente para que puedan acceder y sumarse. A ver si ahora logro escribirlo. Lo puse en mayúscula y seguramente el bot, no, lo puso bien el bot a dormir, dice descansa un rato. Bueno, sí, vamos a ver si duermo un rato. Y vamos a dejar esta repetición. Un abrazo enorme. Nos vemos. Nos vemos mañana. Chau, chau, chau. Había apagado el micrófono y veo que hay una donación. Edward Fire, voy a esperar y me sumo a ese astronauta. Gracias por la transmisión, excelente como siempre, dice. Te dono para el cablecito de uno de los cublers de la placa video. Me encanta, muchísimas gracias. Saludos desde el mar de plata. Un abrazo, un abrazo enorme. Sé que no está fácil la situación también en Argentina, así que eso también es un esfuerzo enorme. Muchísimas gracias. De verdad. Ahí aparece en los créditos tu donación también, que genial que es el sistema. Donaron por Superchat, acá vimos las donaciones. Quiero agradecerles a Gabriel González Fernández, a Rubén Perón por la donación, al nuevo seguidor. Y bueno, y ahí justamente los nuevos miembros del canal. Los nuevos miembros del canal, recuerden que tienen esos emojis espectacular, exclusivos que utilizamos. Un abrazo enorme, chau, 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 gracias. Heredronui.com, nuestra nueva web.